No sé que si no te casas con tu hogar Dice la playa del mamá para el mundo Hoy voy a costar la vida Hoy voy a vivir como el lleno Hace que te venía Que más yo no te ve Porque la misma familia los dio 13 No lo escuchas, aquí está el primo A todos están acá, hoy en día Juntos los primos de sangre Desde la playa para el mundo Luis Ángel, Luis Ángel, Luis Ángel Llega, 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 Llega Trabajo con tu hogar Mas en brillo No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!